Ya hubo elecciones. No hay una ola acá, pero tampoco, y esto hay que remarcarlo, queda en un tercer lugar irrelevante, prácticamente hundido, cambiemos, ¿no? Se apuesta a los partidos provinciales, ¿es por lo menos lo que está predominando? Primero creo que hay un enorme rechazo en el caso de la Patagonia, La Pampa, Río Negro, Chubut, se va a ver en pocos días en Tierra del Fuego, y un enorme rechazo al gobierno por los recortes. Los patagónicos sufrieron la crisis macroeconómica de la Argentina, inflación, devaluación, pérdida de puestos de trabajo, vos ves suspensiones en Río Grande, ves cierres de empaquetadoras en Río Negro de Manzana, estás viendo dificultades en el comercio en Rawson, en Chubut, o sea, la Patagonia está sufriendo las dificultades de la macroeconomía, acompañado además por una dificultad adicional, que es que la mirada insensible del gobierno, sin comprender lo que significa la Patagonia en términos de el gasto en combustible, el gasto en energía, ha eliminado algunos beneficios patagónicos que además generan un enojo mayor entre la gente que vive en la Patagonia. Y es el primer tema, ¿no? El tema central es, hay un profundo rechazo al gobierno nacional en la Patagonia, te diría, de punta a punta. Después hay un segundo tema que es ratificación de liderazgos provinciales. ¿Qué pasa ahí? Frente a la incertidumbre nacional y el adelantamiento de las elecciones, los rionegrinos se ratifican a Benetitlec, los pampeanos ratifican a Berna, los vecinos de Chubut, los chubutenses, ratifican a Arcioni. Hay como una ratificación a los liderazgos locales porque hay una convivencia y un trabajo cuerpo a cuerpo de los gobernadores y de los intendentes con la gente que hace que, frente a la incertidumbre y el fracaso del gobierno nacional, la gente se afirme sobre lo seguro. Y después, claramente, me parece que hay un tema que es que la sociedad argentina lo que está buscando es recorrer un camino en el cual le pongamos un límite al gobierno, entendamos que esta etapa fracasó y que hay que construir una etapa nueva, pero que no tenemos que repetir errores del pasado. Creo que la síntesis sería esa. ¿Para no repetir errores del pasado no deben juntarse, eso consideran, con integrantes políticos del pasado o sí? Se vieron situaciones distintas, ¿no? Si vos mirás el caso de La Pampa, hubo una unidad de todos los sectores. Si vos mirás el caso de Chubut, no hubo unidad. Si mirás el caso de Río Negro, hay peronistas que acompañaron a Beretilnec. Es como que en cada provincia tiene una lógica y una dinámica distinta. Lo que sí está claro es que la sociedad argentina escucha a todos los que tenemos una mirada distinta a la del gobierno, acepta que tengamos una propuesta vinculada a cómo lo vamos a sacar de la crisis, pero nos pide que tengamos la responsabilidad de construir una nueva mayoría para que este gobierno termine. O sea, el 80% de los argentinos quiere un nuevo gobierno y lo que nos dice es usen la pasión para levantar y poner de pie a la Argentina, usen la cabeza para poner inteligencia en cómo diseñan el futuro en términos políticos, pero pongan el corazón al lado nuestro para que este gobierno termine. Sergio, ¿La Habana tiene una actitud caprichosa al no querer participar de una interna abierta y simultánea? Yo todavía creo que para eso falta mucho. Y creo que hoy lo más importante es que le contemos el para qué a la gente. O sea, a mí me parece que alguno puede plantear qué se hace desde un lugar, desde el otro. Lo que está claro es que hay que definir 10 políticas de Estado, el rumbo productivo de la Argentina, qué vamos a hacer con el mercado de trabajo, cómo vamos a terminar con el flagelo de las tarifas, cómo vamos a ordenar la macroeconomía, y después, en todo caso, cada uno contándolos se verá cuál es el mejor mecanismo para dirimir liderazgo. Pero no tenemos que poner el carro delante del caballo. Le tenemos que contar a la gente para qué queremos ser gobierno, por qué queremos terminar con este gobierno, por qué creemos que necesitamos una nueva etapa en la Argentina, cuáles son los vectores sobre los cuales vamos a volver a poner de pie a la Argentina, el trabajo, la producción, la reducción de los impuestos, financiamiento productivo, el seguro de tasas, las cuestiones centrales. Después, a partir de ahí, ¿quién está más preparado? En definitiva lo elige la gente. 32% de pobres en la Argentina, la mitad de los niños en la Argentina son pobres, una inflación que hoy se vuelve a dar a conocer un dato, faltará el del INDEC, pero va a rondar en el 4%. ¿La inflación cómo se combate si fuera gobierno hoy? Hay tres cosas elementales. La primera, un acuerdo económico y social, un acuerdo de precios y salarios en el que tienen que estar sentados, por ejemplo, los tariferos de la Argentina, ¿no? Los que destruyen con el valor de la nafta, con el valor de la luz y con el valor del gas, parte del ingreso de los argentinos. Primer tema a acomodar. El segundo tema a acomodar es el tema del curro de los grandes supermercados. Digámosle a la gente que un pacto no escrito entre Molinos Río de la Plata y algunos supermercados hace que en la góndola tenga 80 o 90% de los productos de alimentos de una sola empresa que ajusta su ganancia con las seis cadenas de supermercados, perjudicando a las pymes a la hora de competir en la góndola, sobre todo perjudicando al consumidor. Y después un tercer tema que es central, que tiene que ver con el crédito. Argentina necesita tasa asegurada. Ahora, cuando vos tomás la decisión, fabricás estas tasitas y tomás la decisión de fabricar más, vas a generarle empleo a él, a él, a mí, vas a generar más bienes, lo que necesitas es que el Estado te garantice que va en riesgo con vos. Hoy la tasa de interés genera dos cosas. La primera, la idea de que vos en lugar de fabricar más tasas tenés que ir a la timba, porque no hay actividad en la Argentina que pague el 65% de ganancia en un año, que no sea poner la plata en el banco. El gobierno con la tasa, ¿qué te está diciendo? No trabajes, no produzcas, vení a timbear. Es una invitación a un casino destructivo para la producción y el trabajo argentino. Esta tasa de interés es la fiesta de los que tienen un mango para jugar a la especulación y la perdición de la Argentina del trabajo y la producción. El segundo tema, que no es menor, tiene que ver con esa tasa es prohibitiva para que vos arriesgues, pero además te está anticipando la inflación del año. Cuando el Banco Central te dice cuánto vale la tasa, lo que te está diciendo es cuánto tiene que valer tu plata para que le ganes en pesos a la inflación. Con lo cual, lo que el Banco Central está haciendo es generando más expectativa inflacionaria. El Central tiene que poner y vamos a poner desde el 10 de diciembre un seguro de tasa para el crédito productivo, para el crédito de consumo y para el crédito hipotecario. Generando además un esquema en el cual yo he estado, me arriesgo con vos, que sos fabricante de tasas, a que entre los dos vamos a producir más, vamos a generar más trabajo y vamos a bajar la inflación. Maza, esta falta de certeza respecto de la oferta electoral de la oposición. Estamos, no falta un año, estamos a cuatro meses de las primarias y hoy hay candidatos como usted que están claramente lanzados a la presidencia. De La Baña no hay un posicionamiento público, de Cristina Fernández de Kirchner no hay un posicionamiento público. Pareciera ser que entre Alternativa Federal y Unidad Ciudadana todavía no existe ese diálogo conducente. Aquellos que están hoy claramente perjudicados por las medidas del gobierno, que están en una situación de crisis económica, etcétera, no les suma incertidumbre, no les suma que hay una oferta electoral ya definida y hay una cantidad X de candidatos que van a competir. De mi parte lo que tiene que saber cada uno de aquellos que quiere en la Argentina un nuevo gobierno es que voy a agotar los esfuerzos personales, políticos, para que en la Argentina haya un nuevo gobierno. Si me toca liderar, voy a pelear para liderar. Si la sociedad con su voto me pone en otro lugar, voy a respetar el lugar en el que me ponga la sociedad y voy a trabajar de la misma manera. Ahora, quiero un nuevo gobierno para la Argentina, trabajo para un nuevo gobierno para la Argentina y a los argentinos que están hartos del fracaso, de la frustración, pero sobre todo del desánimo que genera este gobierno, darles la esperanza de que somos muchos los que estamos trabajando para que en la Argentina en diciembre empiece un nuevo gobierno, 10 políticas de Estado y además la producción, el trabajo y la educación como vectores centrales del crecimiento de la Argentina. Sergio, ¿qué de cierto lo va a desmentir o lo va a ratificar de un posible acuerdo en la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador con dirigentes cercanos a Cristina Kirchner? Por ahora son todas cosas, son todos rumores, son todas versiones, yo creo que hay mucha ansiedad en muchos dirigentes que en realidad están preocupados por la propia, ¿no? Y yo lo que le diría a esos dirigentes es, muchachos, no es tiempo de preocuparse por la propia, es tiempo de preocuparse por el que no llega a fin de mes, es tiempo de preocuparse por el que tiene que sacar un crédito para comprar remedios, es tiempo de preocuparse por el que tiene que sacar un crédito para pagar las tarifas o las expensas, es tiempo de preocuparse por los que están perdiendo el trabajo, es tiempo de preocuparse por los que no llegan a generar en el comercio o en la pyme que tienen la facturación para pagar los impuestos. Hoy estuve a la mañana recorriendo una pyme en la zona de Garín en Malvinas Argentinas. La mayor preocupación es que levantar la persiana significa trabajar 16 días al mes para pagar al Estado. Con este nivel de presión impositiva el más alto de América Latina no hay actividad económica en la Argentina que aguante y para eso necesitamos asumir con claridad que tenemos que ir a un acuerdo de todos los que somos opositores para decirle al Fondo Monetario que este acuerdo tal como está no lo vamos a llevar adelante y lo queremos rediscutir y que vamos a bajar el nivel de presión de obligaciones contra el Fondo de la Argentina para que esa rebaja de obligaciones de pago se transforme en rebaja de impuestos para los argentinos porque no dan más. Y en estos cuatro meses que faltan a las elecciones ¿cuál es el mensaje? Porque es cierto también que podrán discutir los opositores si conformar un frente en común si ir a una paz unificada pero también es cierto que hay que transitar estos cuatro meses y estas pymes están asfixiadas si es que todavía están abiertas los jubilados que no llegan con los remedios ¿qué respuesta desde la oposición que hasta ahora se ha mostrado en algunos casos unificada en el Congreso pero poco efectiva en términos de producir un cambio concreto? El gobierno cerró el Congreso el gobierno lo cerró precisamente porque se da cuenta que los que representamos a la oposición en su gran mayoría queremos terminar con el tarifazo y ponerle un límite y plantear que la luz el gas el agua no pueden aumentar más que los salarios que queremos recuperar el salario de los jubilados y que dejen de usar la plata del fondo del ANSES para timbiarla en los fondos de los funcionarios en Miami porque además eso los va a llevar a tribunales más temprano que tarde que queremos entre otras cosas terminar con la idea de que en la Argentina digamos la gente se queda todos los días sin trabajo y la política mira de brazos cruzados ahora el otro día pasó una cosa muy interesante yo no sé si vieron el discurso de Graciela Camaño de la presidenta de nuestro bloque que les dijo con claridad muchachos nos pagan no es mi caso porque no soy diputado y no tengo ninguna función pública pero le dijo nos pagan para que trabajemos no para que ustedes se escondan y se escapen entre las cortinas para no darle solución a la gente yo creo que hay un sector de la dirigencia política que quiere quedar bien con la gente en lo discursivo y con las empresas en lo legal y entonces tienen como doble discurso vienen acá dicen una cosa van al congreso y votan otra y eso también lo tenemos que desnudar ¿por quién? no importa digamos es cuestión de hacer la lista y mirar como vota cada uno porque a la hora de defender el bolsillo de los jubilados o a la hora de defender el bolsillo del ama de casa o el trabajador que es víctima del tarifazo no puede haber dirigentes políticos amigos de las empresas de energía tiene que haber dirigentes políticos defendiendo a la clase media y trabajadora argentina que hoy no da más pero más a quizás bueno puedo hacer este análisis usted siempre formando parte de la posición ya hace mucho tiempo ha apoyado su bloque algunas medidas que habrán considerado importantes para impulsar el crecimiento del país años atrás en los primeros tiempos del gobierno de Mauricio Macri también son parte de los desilusionados del gobierno de Mauricio Macri a ver primero el 9 de julio del 2016 yo por carta le dije al presidente de la república que se estaba equivocando con las tarifas y que iba a pasar lo que finalmente pasó y después fuimos a la corte a pelear contra el tarifazo y la corte nos dio la razón dijo razonabilidad y proporcionalidad y el gobierno ignoró lo que le planteábamos la ley el fallo de la corte y siguió adelante beneficiando a los caputos de este mundo a sus empresas amigas después vino la pelea por ganancias y ahí el presidente empezó a acusar de ventajeros de oportunistas nosotros los temas que tienen que ver con el cuidado de la gente los defendimos siempre ahora que Argentina tenía que salir del default tenía que salir del default que Argentina necesitaba mostrarle al mundo que empezaba una nueva etapa necesitaba hacerlo yo de eso no me arrepiento en todo caso yo te diría nos pasa que muchos de los argentinos que como nosotros creíamos que empezaba una nueva etapa y Argentina podía recorrer un sendero de crecimiento vemos hoy con desilusión con bronca pero sobre todas las cosas con tristeza que han puesto a la Argentina de rodillas y tenemos la responsabilidad de poner a la Argentina de pie tenemos la responsabilidad de poner a la Argentina de pie con vemencia con firmeza con convicción con generosidad sabiendo que por ahí le toca liderar a uno pero que por ahí le toca liderar a otro hay un grupo importante de argentinos que cuando escucha al presidente siente bronca porque viene un presidente que mira otro país ¿qué percibe usted cuando mira a Mauricio Macri por televisión por ejemplo en la última entrevista en un acto la semana pasada? percibo que el presidente vive en otro país en un país que le cuentan en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada o que lee en las redes sociales que le construyen los trolls del gobierno percibo un presidente que niega la realidad que no ve que hay miles de argentinos que se quedaron sin empleo el año pasado y que se van quedando sin empleo todos los días percibo un presidente que no se da cuenta que la pyme es el motor productivo de la Argentina 800.000 pymes son las que levantan o bajan el nivel de empleo en la Argentina percibo un presidente que está encaprichado que es soberbio que niega la realidad pero que además repite las mentiras que le construyen desde el gobierno en la calle que además usted recorre mucho y recién mencionaba haber estado y haber presenciado una pyme y eso debe ser algo habitual todos los días permanentemente todos los días tenemos como hábito o conducta una pyme un centro de jubilado y comercios todos los días y aquellos que piden una transformación un cambio otro gobierno que se incluyen como parte de la búsqueda de una oposición piden una oposición unida o dividida exacto hay algunos que te la piden unida hay otros que te la piden dividida hay algunos que te dicen únanse pero no volvamos para atrás mira yo creo que la inteligencia más importante está en que no construyamos nosotros mismos la idea de que somos nosotros los únicos salvadores cada uno de los que pretendemos liderar no somos los mesías por eso plantee los 10 compromisos por argentina por eso invito al resto de los sectores de la oposición del mundo del trabajo del mundo empresario a que nos pongamos de acuerdo en 10 políticas de estado después lidera el que lidera pero digamos que vamos a hacer con el trabajo contemos a la gente como va a ser la vida de los jubilados contemos que vamos a hacer con la educación en un país que a medida que se deteriora el sistema educativo va dejando a las futuras generaciones más en la pobreza porque tenemos la mitad de los pibes menores de 14 años en la pobreza por problemas económicos pero también por problemas del sistema educativo también por problemas del sistema sanitario y tenemos que construir alrededor de eso políticas de estado decir mira che vas a gobernar vos vas a gobernar vos el bueno el que gobierne este rumbo y todos piensan como usted bueno vamos a iniciar en los próximos días una jornada de diálogo CGT CTA distintas centrales de trabajo cámaras empresarias mañana con Inagro invitando a los sectores del mundo no solo político partidario sino del mundo económico y social de la Argentina a que nos pongamos de acuerdo en las cosas básicas que país queremos hay una discusión que me parece que es la más elemental cuando uno define la exportación del país define que país se está construyendo un país que exporta una tonelada de trigo exporta un empleo y doscientos dólares un país que exporta una tonelada de harina exporta dos empleos y cuatrocientos dólares y un país que exporta una tonelada de fideos exporta nueve empleos y exporta mil cien dólares entonces queremos un país que exporte trigo o fideos porque eso lo que nos define es cuántos dólares nos entran cuánto cobramos de impuestos y cuánto trabajo tenemos porque lo que está en juego en el mundo y no solo en la Argentina es el trabajo de la gente Maza yo lo quería cambiar por un momento de tema porque estamos enterándonos todos los días de las novedades que vienen del juzgado de Alejo Ramos Padilla en Dolores con una causa por presunto espionaje que parece no tener techo y hablando de techo justamente Hugo Moyano acaba de denunciar al presidente de la nación por presuntas actividades de espionaje ¿usted cree que todo este entramado llega al presidente? Mire, yo no lo sé y lo va a definir el juez lo que sí le puedo decir es que la familia Macri fue acusada en los 90 de espiar a otras empresas para saber los precios en las licitaciones el jefe de gobierno Macri fue acusado de espiar a su cuñado para controlar lo que hacía su hermana jarra y blanco es leche Massa el fin de semana sería un artículo de Mauricio Macri hablando del presidente que reunió a sus colaboradores pidiendo medidas para bueno calmar el clima social ¿no? Lo primero que tienen que hacer es suspender los embargos y ejecuciones de AFIP por 180 días porque eso le va a dar aire al comercio y a la PYME bueno pero apunta el gobierno a un nuevo control de precios no sé si lo leyó sí leí varios proyectos de ley de góndolas ¿sí? uno de la diputada Carrió uno de Juan Grabois hace dos años inclusive los visité a ustedes hablando del tema de la ley de góndolas en la Argentina recién cuando hablábamos del curro de las grandes cadenas de supermercados hablábamos también de en el fondo cómo se compone la góndola de los argentinos ahora para llamar un acuerdo de precios y salarios lo primero que hay que mirar es cuáles son los grandes ganadores de la economía en la Argentina el presidente va a sentar en la mesa a sus amigos que venden luz y gas y les va a poner un marco regulatorio asociado al salario de los trabajadores el presidente va a sentar al sistema financiero y le va a pedir que estiren los plazos del crédito de la gente que no puede pagar la tarjeta y que tiene el mínimo que le ahoga lo ahorca todos los días el presidente va a sentar sobre la mesa a las petroleras que son las grandes ganadoras del año pasado y de la era macria a decirle muchachos si ustedes producen en la Argentina en pesos pagan los salarios a la hora de hacer perforación en pesos pagan los servicios a la hora de todo lo que son las empresas del servicio petrolero en pesos van a digamos tener contemplación con el mercado interno lo va a hacer o va a seguir cuidando a sus amigos hasta ahora le dio tarifa en dólares a sus amigos que venden luz a sus amigos que venden gas y a las petroleras le garantizó la rentabilidad a los bancos porque les da la colocación directamente del banco central y destruyó a la economía media argentina ese es el modelo económico de este gobierno es imposible que en un país donde ganan los regulados y donde la timba es el gran actor de la economía que haya trabajo y producción en la posible porque es una posibilidad unión de la oposición ¿hay algún limitante? Cristina Fernández de Kirchner ¿es un limitante hoy? yo no sé que va a ser la expresidenta ni tampoco tengo claro cuál es el destino el rumbo de unidad ciudadana pero parte de la trampa del gobierno es cuando nos pone a discutir entre opositores yo quiero contarle a la gente cómo salimos cómo nos ponemos de pie quiero devolverle la esperanza a los argentinos quiero dejar de discutir entre opositores cuando tuve que enfrentar al gobierno anterior lo enfrenté marqué mis diferencias y lo planteé con claridad sin golpes bajos con firmeza entonces la verdad es que a esta altura lo que quiero decirle a los argentinos este gobierno fracasó pero no fracasó la Argentina a la Argentina la vamos a poner de pie trabajando que es lo que sabemos hacer los argentinos muchas gracias Sergio Massa de candidato